Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines-Herrines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines-Herrines. Herma, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines, morning show, entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y oscachamorro te va a llevar desde a oeste. Vamos, León, a escuchar un programa inusual. Volarás. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Estamos en las 12 y un minuto. Tenemos 7 grados en León. Hace frío en esta mañana de martes 6 de noviembre del 2018. Afrontamos las noticias, vamos a sobrevolar la información con Michael Rodríguez. Buenos días. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días. Muy pendientes hasta ahora del tiempo. Y es que seis puertos de montaña precisan de cadenas a estas horas para la circulación de vehículos en sus carreteras en la provincia de León. La nieve está causando problemas en la circulación y AEME también ha alertado de rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en zonas de la montaña de León. La diputación, ¿qué dice al respecto? Bueno, pues ayer te comentaba esa reunión que se celebraba en la Diputación de León y sigue pendiente de las previsiones meteorológicas para tomar una decisión sobre la apertura de las estaciones de San Isidro y Leitariegos. El diputado de Desarrollo Económico, Miguel Ángel de Elegido, reconocía que hoy por hoy no se dan las condiciones para poder abrir este fin de semana. De no ser así, recordamos, la apertura está prevista para finales de este mes. ¿Se ha puesto en marcha la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Así es, el Ayuntamiento de León trabaja para intentar conseguir esa Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Margarita Torres, la concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo, avanzó que el consistorio lleva meses elaborando un dosier en el que pretende alcanzar esa distinción. ¿A qué se ha unido Ciudadanos? Ciudadanos se ha unido a la petición realizada por otras fuerzas políticas para regular la situación de los negocios de apuestas. La formación naranja presentará una moción en el Ayuntamiento de León pidiendo una normativa más dura, entre otras cosas, en la instalación de estas salas en las inmediaciones de los centros educativos. ¿Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen? El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen exige la eliminación del peaje de la AP66, la autopuesta del Huerna. La moción, aprobada por unanimidad, rechaza lo que consideran un pago abusivo en esta vía que conecta León con Asturias. Los deportes, vamos a afrontar la información deportiva. La banca de mar prepara una nueva semana de doble compromiso. El jueves el equipo de Rafael Josa jugará en Rumanía un importante partido de la Liga de Campeones ante el Dínamo de Bucarest, rival directo por las dos primeras posiciones. El domingo la escuadra de marista jugará en Cuenca un nuevo partido de la Liga Sobal, donde se espera que ya pueda viajar Juanjo Fernández una vez recuperada de su lesión. El tiempo. Nuboso o cubierto con precipitaciones de madrugada en el nordeste, en la segunda mitad del día precipitaciones débiles que se irán extendiendo de oeste a este. En el oeste y norte pueden ser más intensas. Cota de nieve de 1.000 a 1.200 metros de madrugada, subiendo luego a cotas altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso hasta los 10 grados. Heladas débiles en zonas altas y vientos del suroeste, con intervalos de fuertes en la segunda mitad del día, sobre todo en zonas de montaña. Nos espera un otoño y un invierno muy crudo y muy duro. Vamos a hablar de los radares, ¿dónde van a estar situados? Pendientes, porque esta mañana van a estar en Avenida Portugal, límite 50 km hora, al igual que en Antibióticos, Reyes, Leoneses y en Gutiérrez, Mellado. Por la tarde, en Mariano Andrés 175, límite a 50 km hora, en la Avenida de la Universidad, en Campos Góticos y también en Fernández, la Dereda, límite 30 km hora. Hoy es el Día Mundial, 6 de noviembre, ¿de qué? 6 de noviembre, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la explotación de los recursos naturales, ya sea por su valor, como la madera, los diamantes, el oro, los minerales o el petróleo, como por su escasez, como la tierra y el agua. Se celebra este Día Internacional desde el año 2001 y además hoy también es el Día del Saxofonista. Y recordar que en 1860, tal día como hoy, ¿quién nacía? Pues Abraham Lincoln se convertía en el primer republicano en ser elegido presidente de los Estados Unidos. Michael Rodríguez, nos escuchamos luego con la información deportiva. Hasta luego, Oscar. Si un gato negro se cruza en tu camino, eso significa que el animal va a algún sitio. Somos cazurrines. Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Pista libre para esa agenda musical y cultural. Hoy martes y hasta el sábado 10 de noviembre se están celebrando las 19 jornadas jacobeas organizadas por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León. Hoy martes encuentro de arte, poesía como pintura, con Jorge Pascual. Serán en Musac a partir de las 7 de la tarde. Una conferencia, la economía a debate, con Hewlett Packard. Serán el club de prensa del Diario de León a partir de las 7 y media. Hoy también proyección de la película La cifra negra en el bar Red Marut a partir de las 8 de la tarde. Recita el poético musical con Antonio Merallo, Juan María Campal, César Robles Fernández, Fer Martínez Bayarín en la Biblioteca Pública de León, hoy a partir de las 8 de la tarde. Otra conferencia, ciclo de conferencias Gaudí en León, El hierro forjado, con Luis Geilhul, escultor, en la Casa de Botines, a partir de las 8 y media. Y ciclo de cine en Los capuchinos, hoy proyectará la película El ladrón de Bagdad en el Teatro de San Francisco a partir de las 8 y media. Mañana miércoles, entrevista a Cervantes de Eduardo Aguirre, Teatro San Francisco, 8 de la tarde, entrada 2 horas antes en taquilla, 10 euros, anticipada la entrada en librería Valderas. Tu merendero organiza cursos muy interesantes en próximas fechas. El lunes 10 a las 4 y media, taller de croquetas. El martes 20, taller de sopas fáciles, a partir de las 7 y media. Estos dos cuestan 40 euros. Y una masterclass de coctelería el lunes 3 de diciembre, a partir de las 4 por 160 euros. El jueves 8, Magosto de Cuentos, con la narradora Pepa Martín, mariscadora de cuentos. Será en la Biblioteca Municipal Padre Isa de León, a partir de las 10. El jueves también, Laura Sabatel, soprano, y Francisco Pérez al piano a las 8 y media, en el auditorio. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo, en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es. Y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show Entretenimiento, información, cultura y humor Justi, te llaman. Es el Pentium 5. Yo no quiero ser la amante de un Pentium 5, yo quiero ser algo más. Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansado, estoy hecho un lío Dime mi amor, que es lo que quieres de mí Dímelo ya, y no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser algo más Hace tiempo que te lo digo Me sufrí de entre, de entre tu amigo Quiero algo más, lo necesito Deja loco, ay vete conmigo Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo hacerlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo hacerlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser algo más Quiero saber si esto es verdad, mi amor Si es un deseo O solamente es una ilusión Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo hacerlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo hacerlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser algo más Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Cuanto más tenemos para elegir, más insatisfechos que nos mostramos. ¿Es esto así? Déjeme sentarme a su lado. Álvaro Fernández, buenos días. Muy buenos días, Oscar. ¿Es cierto esto que ahora que tenemos tanto para elegir en este consumismo, en esta sociedad, termina siendo peor para la mente? Pues en principio parece que sí y se ha llegado a demostrar. El psicólogo Barry Swartz ha sido capaz de demostrar esto. Parece que todo apuntó a que las expectativas de la sociedad occidental se han basado en aumentar el espectro de elección y que nuestra libertad se basa en elegir cada vez más y más cosas. Pero paradójicamente esto ha sido contraproducente y no hemos sido capaces de aprovechar ese abanico de posibilidades. ¿Le escuchamos? Vamos a escuchar. Viviríamos mejor si bajáramos las expectativas sobre el resultado de nuestras decisiones. Barry Swartz. Nos enseñaron que una sociedad que no puede escoger no es libre y que por lo tanto no es feliz. Pero como en todo hay un límite. No por tener más donde elegir tendremos más libertad ni estaremos más satisfechos. Por el contrario, hoy en día vivimos sumergidos en un sinfín de opciones y muchas veces la vida cotidiana se convierte en un catálogo tras otro. El psicólogo Barry Swartz cree firmemente que esta situación lleva a una insatisfacción continua, a un estado de estrés y ansiedad que deteriora nuestra calidad de vida. Va deteriorando nuestra calidad de vida. Esto es la paradoja de la elección. Eso es. Esta es la clave y en lo que gira todo el estudio que ha presentado Barry Swartz, incluido un libro que se llama Paradox of Choice, habla sobre esto. Que cuanto más opciones de elegir, cuanto más amplio es el abanico de elecciones, más insatisfacción provoca. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de personas. El satisfactor y el insatisfactor. El satisfactor se conforma rápidamente y el insatisfactor necesita cada vez más elección. Y la elección que ha hecho le provoca una gran disonancia cognitiva que tiene que reajustar. Esto pasa en todas las personas, pero el insatisfactor mucho más y además necesita un abanico más amplio de elecciones. ¿Nuestros abuelos eran más felices entonces porque tenían menos cosas para elegir? Eso es. Tenemos que tener en cuenta que nuestros abuelos vivieron en una época en la que la capacidad de decisión tanto de la vida como de los objetos que podían elegir era mucho menor. Luego, la disonancia cognitiva en las elecciones a las que estaban expuestos era mucho menor. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer para dominar esto? Pues cada uno tiene que conocerse a sí mismo y saber si es un satisfactor o insatisfactor. Y saber que cada uno tiene que hacer un reajuste, aunque sea inconsciente de la elección que ha tomado. O sea, el que se conforma y el que no se conforma. Eso es. Aunque en todos los grupos todos conocemos de manera acoloquial a aquel que no se conforma con nada. Y aquel que, bueno, que con cualquier cosa ya va tirando. Vamos a escuchar el siguiente aéreo para que comprendamos un poco mejor. Nos pasamos el día eligiendo. ¿Cuál compro? ¿Qué película veo? ¿Cojo una bici? ¿Nos compramos el piso? ¿Qué me pongo? Creemos que nos convertimos en los únicos autores de nuestra existencia. Que decidiendo controlamos nuestra vida. Sin embargo, enfrentarnos a muchas decisiones nos pasa factura. Nos agota, nos agobia e incluso nos tiraniza. Y tú fíjate, un niño que ahora le regalas algo y a los dos minutos ya quiere otra cosa. Ya no está satisfecho con eso. Ya, esto parece que es una cosa de nuestro tiempo. Pero bueno, esto es a lo que nos tenemos que enfrentar al final. Yo he escuchado muchas veces que al final venimos a la vida para dos cosas. Una es para morir y otra es para tomar decisiones. Y una de esas es esta. Y se sabe que la toma de decisiones requiere un gasto energético muy elevado en nuestro cerebro. Luego, se necesita mucho de glucosa. Nuestro cerebro consume mucha energía para la toma de decisiones. Sobre todo cuando estas son conscientes y razonadas. Pero también en las inconscientes. Y esto, mucho de este ajuste en la disonancia cognitiva de la que hemos hablado, se tiene que hacer de manera inconsciente. Todo esto, porque claro, cuando elegimos un coche, por ejemplo, elegimos el coche rojo frente al coche negro, azul, plateado y el otro. Y entonces, el haber rechazado esas otras cinco o seis opciones nos produce un pequeño malestar. Y por eso lo reajustamos y decimos, no, el mejor... Nos autojustificamos. Eso es, eso es. Si al final es aquello, coloquialmente se dice, el que no se conforma es porque no quiere. Pero al final es un reajuste cognitivo que se hace ante un pequeño malestar que se llama disonancia cognitiva. ¿Y podemos ir aprendiendo a tomar decisiones? Cada uno tiene sus pequeños trucos, pero no hay una fórmula mágica. Porque al final cada persona es un mundo. Y no podemos dar una pauta para que cada uno se conforme con la decisión que ha tomado. Conclusión final. Conclusión final. Hay que sopensar lo que se elige y no pensar que por un abanico mayor se va a ser más feliz o se va a estar más satisfecho. Mañana más aquí en Viaje al Centro de Nuestro Cerebro. Volveremos a ver a uno de nuestros pasajeros favoritos, Álvaro Fernández. Buenos días. Buenos días. ¿Servicio de habitaciones? Sí, señora. Envíe una habitación más grande. Somos Cazurrines. En Alicia Novia y Ceremonia diseños románticos, elegantes y sutiles. Solo de las mejores marcas personalizadas para ti. A la medida. Es el lugar perfecto donde probarte con intimidad, con cortes, diseños y detalles a los que dirás sí quiero. Y para que el look de la novia sea perfecto, elegiremos los complementos adecuados sin descuidar ningún detalle. También sentirás el mundo a tus pies con el zapato de novia perfecto. Alicia Novia y Ceremonia. Gran Vía de San Marco 6. Nuestro lema es la ilusión de verte feliz. Por dueño digital. Más de 80 años de diseño, impresión y pasión. Diseñamos la imagen de tu empresa más allá del logo. Pensando en tu imagen de marca. Analógico digital. Pequeño o gran formato. Imprimimos lo que necesites con la mejor calidad. Consultanos. Consultanos. Ya tenemos los calendarios de León Artístico 2019. Personalizables con tus imágenes. Marca la diferencia con Ordoño Digital. Ordoño Segundo 31. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Somos cazurrines. Estamos volando en este programa que se llama Cazurrines Morning Show. Programa número 3 que emitimos a través de Radio Marca en el 100.6. A eso de las 12 menos cuarto, hoy por ser martes, estrenamos sección Soy el que más sabe de León del mundo. Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Por delante cinco minutos para hablar con nuestra amiga Belén Arendt. Buenos días, Belén. Buenos días. ¿Qué tal, mi niña? ¿Dónde estás? Pues mira, estamos en Padre Isla, viendo el tiempo que tenemos hoy en León. Bueno, Belén Arendt, tú diriges Activos y Felices. ¿Qué es Activos y Felices? Activos y Felices es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo hacer más feliz a la gente. Pero sobre todo, dar visibilidad a la discapacidad y hacer que nuestros mayores aprendan a ser más felices evitando el apagón emocional. ¿Esto que oyes es un autobús? Ah, estás ahí en plena calle. Sí. Bueno, este es el objetivo del área de comunicación social, ¿no? Y tenéis ahí, por ejemplo, a una chica que se llama Camino Martínez de la Riva, una campeona de natación que la estáis ayudando mucho. Sí, mira, hemos hecho dos cosas importantes en el área de comunicación social. Una, que habrás oído hablar de Lady Isabel, una chiquita con síndrome de Down que se convirtió en diseñadora de moda. Ese fue uno de los mayores éxitos de Activos y Felices. Y ahora estamos trabajando con Camino Martínez, campeona mundial de natación, que quiere ir a los mundiales de Tokio, pero necesitaba un patrocinador. Y ese patrocinador eran 40.000 euros. 40.000 euros costaba. Y lo habéis encontrado, ¿no? Sí, 40.000 euros al año. Son cinco personas las que forman el equipo de natación. Y recurrieron al equipo de Activos y Felices, un equipo de periodista, community manager, un grupo de profesionales del mundo de la comunicación que trabajan todos ellos de forma totalmente gratuita. Pusimos en marcha el proyecto y lo conseguimos. Qué bueno. Y lo conseguimos desde León, con los medios de comunicación de León en colaboración y todo ello desde la vecilla. Hicimos una piña, tengo que agradecerlo a todo el mundo y conseguimos que el pupitre de Pilu, la empresa, sea el próximo patrocinador de Camino y de su equipo de natación. Pues mucha suerte, Camino. Enhorabuena. O sea, que bueno, Activos y Felices es mucho más, Deni. Es un programa para mayores de 45 años para que se reinventen y puedan volver al mundo laboral. Sí. Activos y Felices colabora con otras asociaciones. En este caso lo hacemos en colaboración con Aleco, la Asociación Leonesa de Comercio. Y ponemos en marcha un programa para que todas esas personas mayores de 45, 50 años que tienen algo tan valioso como es la experiencia profesional, los valores, el saber ser, el saber estar, y que les cuesta tantísimo volver al mercado laboral con un programa de coaching y un programa basado en las neurociencias. Es un grupo de profesionales voluntarios. Trabajamos con ellos de una forma totalmente ad hoc, totalmente personalizada, para volverles a poner en el camino, para volver a encontrar su trabajo, un trabajo o formar su propio emprendimiento. Porque a esta edad, Oscar, cada uno ya tenemos que hacer aquello para lo que somos felices. Es difícil. Cuando ya pasamos de 45 le hemos dado la vuelta al jamón y nos ayudan. Y ayudáis también a montar el negocio, ¿no? Incluso. Sí, sí. Tenemos un grupo de asesores técnicos, abogados, profesionales, una asesoría jurídica y técnica. Y les ayudamos, en caso de que quieran ser emprendedores, les ayudamos también a montar la empresa. Desde el principio hasta el final tenemos incluso un voluntario decorador. Madre. O sea, nuestros voluntarios son voluntarios profesionales. Y este último minuto, dime, dime. Y si en algún momento nos falta alguna especialidad, rápidamente buscamos ese profesional que nos falta y hemos de decir que hasta ahora no nos ha fallado nadie. Cuando pedimos ayuda en alguna puerta, la tenemos rápidamente. Qué bien acompañada está siempre Belén Arenda, activos y felices. Último minuto para hablar del Mind Moves. ¿Qué es esto? Para personas con apagón emocional, ¿no? Mind Moves es un método basado en las neurociencias, que significa mente en acción. En nuestro cerebro funciona con el movimiento. Son una serie de ejercicios físicos que activan determinadas partes de nuestro cerebro y hace que volvamos a recuperar la vitalidad, la ilusión, las ganas de hacer cosas. Quien quiera apuntarse a algo de esto o colaborar con vosotros, aportar dinero, hacerse voluntario, ¿qué tiene que hacer Belén? Que ya terminamos. Pues mira, estamos en un momento en que nos estamos ubicando en una sede nueva, entonces de momento que contacten con nosotros por teléfono en el 987-100-812 o a través del correo electrónico en activos y felices arroba gmail punto com. En breve les daremos la nueva dirección. Gracias Belén, te volveremos a invitar. Enhorabuena, buenos días, adiós. Buenos días, adiós, adiós. Adiós. Que Cazurrines no lo ve nadie, ¿se oye? ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Somos Cazurrines. Volarás. Volarás. Para los cuerpos que ven desvanecerse el tiempo escapándose, resbalando entre los dedos. Para las almas que ahora viajan más ligero, que han soltado el astre y que saben también que hay una voz, hay una voz dentro. Y dice que no, dice que lo siento, dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego. Dice que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo, sin ese peso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay anzuelo. Mira como floto, mira como vuelo, mira como floto, mira como vuelo, mira como avanzo, valiente dejándolo todo atrás. Y parece que la vida quiere hacer del paso del tiempo una guillotina, una trituradora de sueños. Y de cada año una declaración de rendición sin condiciones, bandera blanca a su ejército de zombis. Pero hay una voz, hay una voz dentro, y dice que no, dice que lo siento, dice que no se rinde, que hagan sus apuestas, que sigue el juego. Dice que me niego a venderte mi ilusión, que no le tengo miedo al miedo, sin ese peso ya no hay gravedad, sin gravedad ya no hay anzuelo. Mira como floto, mira como vuelo, mira como avanzo, valiente dejándolo todo atrás. Mira como floto, mira como vuelo, mira como vuelo. Sí, avancemos valientes y dejémoslo todo atrás. Si alguno de vosotros tiene algo de lo que quejarse a nuestros políticos, alguna reivindicación, felicitación, propuesta o petición, que habla ahora o calle para siempre. Envía un WhatsApp de audio al 620-585-500 o escribe a info-cazurrines.es. Todos los miércoles pondremos tus audios de voz y leeremos tus mails aquí en Cazurrines. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3 más 2, sofá butaca, cheslón, sillones relax, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilá! Salón nuevo. Salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Parco Pablo 1038, trabajo del camino. Click Sofá, Click Sofá, te trae el sabías que. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. ¿Sabías el origen de la palabra cornudo? En la mayoría de los países nórdicos los que gobernaban las comarcas por tener la condición de ser gobernador podían elegir a la mujer con la que deseaba intimar de su región. Cuando se producía dicha relación, el gobernador colgaba encima de la puerta de su casa unos cuernos para que todo el pueblo supiese del privilegio que tenía su familia y dicho padre de familia lucía orgulloso los cuernos a toda la gente. De esta costumbre nórdica salió la famosa frase poner los cuernos. ¿Sabías del origen de la palabra naranja? En sánscrito la palabra naranga que haría decir literalmente veneno para elefantes. ¿Por qué un nombre tan poco sugerente para una fruta tan beneficiosa? Parece que una antigua leyenda contaba que la naranja era tan dulce y rica que los elefantes de tanto coerlas acababan muriendo. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixopa. En Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. Si un león es enfada, se mosquea. Si es muy cabezón, es cerco como un arao. Y si está un poco loco, está como un cencerro. Somos cazurrines. En Tejados Pertejos sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma. Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localizanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com Tejados Pertejo, más fuertes que nunca. Mármoles Armando Aldecturriaga trabaja la piedra, el granito y el mármol con la última tecnología y con décadas de experiencia. Estamos especializados en la fabricación de arte funerario, escudos, decoración de jardines, revestimientos, cocinas, encimeras y baños. Nada igual a la belleza del mármol y del granito bien trabajado. Y nadie mejor que Armando Aldecturriaga para darle forma y vida. Te esperamos en nuestra exposición en Juan Madrado 14. Teléfono 987-03-9756. Mármoles Armando Aldecturriaga, el arte que decora y permanece. Un leonés no se va, se marcha. Si gesticula mucho es que hace muchos esparabanes. Y nunca te va a decir que no. En tal caso te dirá así, por los cojones. Somos cazurrines. Así nos las gastamos aquí. Son las 12 y media, estamos en el Ecuador de este viaje. Tu merendero está a tan solo 3 minutos del barrio húmedo en la calle Miguel Zaera 16. Tu merendero te ofrece lo que hay que oír. Les advertimos que el contenido de los audios que escucharán a continuación pueden afectar a su sensibilidad y estado de ánimo. Lo que hay que oír. Hemos llegado a otra parada. Esta se llama Lo que hay que oír con Tu merendero en la calle Miguel Zaera. Hablaremos siempre en esta sección de temas que tengan que ver con el humor, de desvelar o de homenajear vidas como la de Eugenio, que es el protagonista de hoy. No harás nada en esta vida, le decía su padre cuando decidió hacer humor. Era, si le recuerdas, un humorista triste, con sus gafas oscuras, siempre en un taburete, con su vodka, sus cigarros, su ducados, su marcado acento, que nos hizo reír a varias generaciones. Y ese estilo sobrio y melancólico se alejaba de lo que se hacía por aquel entonces que era más hilarante. Se hablaba de sexo, de política y él eso no lo hacía. Llegó a repetir curso cuatro veces y coincidir en clase con su hermana pequeña. Luego estudió orfebrería y esa afición nunca le abandonó y, si le recuerdas, siempre mostraba unas joyas muy llamativas que él mismo diseñaba. Se casó con Conchita Alcaide, fue su primera esposa, la conoció haciendo la milip, y con ella formó el dúo Els Dos, con el que participó en la presentación del Festival de Eurovisión de 1970. Un dato bastante curioso que él mismo nos cuenta. Efectivamente, yo participé en el pre-festival de Eurovisión. En estos momentos no recuerdo exactamente el año, pero se celebró en Barcelona, en el Palacio de las Naciones, y el ganador fue Julio Iglesias con la canción Gwendoline. Canción número dos. Título, Balada del Maderero. Autor, María José de Cerato. Conjunto rítmico dirigido por Juan Barcons. Cantan los dos. Sonreír, trabajar, es un canto al porvenir, la esperanza de un hogar, la razón de mi existir. Sé que soy muy feliz, no me engañe al porvenir. Bueno, pues menos mal que terminó dedicándose al humor. Y, ¿cuándo dio el paso? Pues cuando el dueño de un local de Barcelona, donde cantaba con su esposa, le pidió que entre canción y canción contase algún chiste. Y de esta forma, llenaba noche tras noche, hasta que los programas de televisión de aquel entonces se fijaron en él, y ya con millones y millones de audiencia, se hizo muy popular con ese humor absurdo para toda la familia, con chistes como estos que nunca olvidaremos. Digo, ¿cómo se llama aquella montaña? Digo, ¿cuál? Digo, y la otra. Digo, a mi hijo le hemos puesto gafas. Digo, coño, qué nombre más feo. Digo, entran dos amigos, y uno le dice al otro, digo, hay que ver la fortuna que hizo Henry Ford con los coches. Digo, coño, y su hermano Roque con los quesos. Digo, es una señora que va al médico para visitarse, y el médico para hacer el diagnóstico le dice, oiga, señora, ¿dijo usted qué RH tiene? Digo, no, digo, ninguno de los que mi marido tiene un R12, ¿sabes? Impresionante. En su mejor momento profesional fallece de un cáncer su mujer, y como dice su hijo Gerard, en ese momento a su padre se le rompe la brújula, y aunque se vuelve a casar, sus excesos tardíos con la cocaína, porque él en los 80 no lo hacía, pero en los 90 sí, le van haciendo mucho daño, y se vuelve, pues como ahora podemos ver en un documental que se acaba de hacer de él, testimonios de gente que dice que se volvió arisco, huraño, retraído, y complicado, ¿no? Tras esta época oscura, no obstante, supo remontar, y érase otra vez Eugenio, remonta el vuelo con ese programa, pero ya tiene problemas, serios problemas coronarios y de memoria, y un día, bailando en una discoteca, fallece de un ataque al corazón, el 11 de marzo de 2011, con 59 años, era el segundo ataque que le daba, y ya no pudo soportarlo. Me encuentran dos amigos, uno le dice al otro, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián? Dio, todos no. Y oiga, ¿y usted cómo es que no habla nunca? Es que soy mudo. Eugenio, quien días antes de morir, le dio tiempo a reunir a sus hijos, y les pidió perdón por lo mal padre que había sido, y ahí empezó pues como su proceso de redencia. Sin duda, gana las luces a las sombras, y siempre le vamos a recordar, porque es inimitable, le hemos querido hacer un homenaje hoy aquí en Cazurrines, en esta sección que se llama Lo que hay que oír. La suya es una historia de valores universales, es uno de los humoristas más populares de la segunda mitad del siglo XX, que además también triunfó en Latinoamérica. Va por ti, Eugenio. Desde este avión, un saludo allí donde estés. Señores pasajeros, por turbulencias queda prohibido hacer el amor de la fila 13 a la 55. Pongan su líbido en posición vertical, y disculpen las molestias. Somos Cazurrines. Últimamente te veo salir por las noches sin saber a dónde ir. ¿Qué te va a quedar al final? Al final, al final solo quedan las estrellas. Salgo por las noches sin saber a dónde ir. Como una gatita voy buscando por ahí. Soledad maldita que me quiere perseguir. No se da el final. Y al final solo quedan las estrellas. No se da el final. 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 Voy en una de ellas, voy en una de ellas, voy en una de ellas y aquí, no se ve el final. Gira, 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 gira todo sobre mí. Gira, 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 pienso que voy a morir. Vuelvo por las noches sin saber a dónde ir. Como una gatita voy buscando por ahí. Soledad maldita que me quiere perseguir. Y al final solo quedan las estrellas que va a dar. Voy en una de ellas, voy en una de ellas, voy en una de ellas y aquí, no se ve el final. ¿Eres el que más sabe de León del Mundo? ¿De qué estilo es la Basílica de San Isidoro, románica o gótica? Demuestra que eres el que más sabe de León del Mundo, los martes, llamando en directo a Cazurrines. ¿Qué discoteca había en José María Fernández, Atlántida o Tropicana? El mejor del mes ganará un fabuloso lote de regalos. Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. A sus órdenes, tenemos que hablar de deportes y a continuación, concurso, soy el que más sabe de León del Mundo. Vete preparando el teléfono, marca el 987 84 99 93 y atrévete a contestar un montón de preguntas y ser el que más sabe de León del Mundo. Este avión dispone de sillón bol y de camasquas para disfrutar del mejor deporte sin riesgo alguno. ¿Quieren jugar? Qué avión más cómodo, sillón bol, camasquas. David Alay, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y tanto. Yo estoy encantado de participar en este viaje, se va comodísimo. Además, no paramos, va dando la vuelta al mundo, para otra vez en León, vuelta al mundo. Bueno, fantástico. Y el mundo que rodea al deporte, si te parece, te hablo un poquito, Oscar, ¿verdad? De lo que hoy vamos a tener en directo marca León, desde la una y hasta las tres. Estamos en martes y todavía queda la resaca de lo que ha venido el fin de semana, con partidos muy excitantes, como fue ese pedazo de partido y la victoria de la banca de mar en Champions, gira el balomán europeo en torno a León este año. ¿Habíamos llegado alguna vez tan lejos? Sí, hemos llegado más lejos incluso, pero este año las previsiones quizás no eran tan halagüeñas y está todavía la de mar un poquito por delante de las previsiones en esta la mejor competición del mundo. Además de hacer balance de cómo está el mundo balomanístico, se prepara la de mar para su viaje a Rumanía. Me dice a uno de los favoritos del grupo, el Dinamo de Bucarest. Todo lo que sea allí, no perder, sería fantástico para la banca de mar, que luego tendrá que volver a León para el domingo, viajar a Cuenca, en un compromiso de la Liga Sobal. Mientras tanto, la cultu, semana más plácida. Después de todo lo que rodeaba la semana copera, la visita del Barça, bueno, pues está un poco más plácida. Eso sí, preparándose el partidazo para el domingo, porque visita el Reino de León uno de los aspirantes a esos primeros puestos de Liga, a los que también aspira a la cultural. Hablamos de Elfo en la brada. Así que hoy todavía con jornada de descanso para los chicos de Víctor Cea, la plantilla culturalista, y mañana vuelta al trabajo para preparar ese partidazo. Y luego, pues muchas más cosas que vamos rodeando dentro del mundo del deporte en modo polideportivo. Vamos a hablar de otros deportes y, como siempre, abrimos la posibilidad a que participen con nosotros. Igualmente que están ya sonando los teléfonos a tope. Hoy es martes, ¿no? ¿Tenemos por la tarde a Carolina Rodríguez? Claro, sí, sí. Hoy tenemos un gran programa en femenino con Carolina Rodríguez, donde nos van a visitar, bueno, pues Blanca Fernández, una de las mejores atletas que tenemos en el panorama leonés. Vamos a también abrir la visita de esas mujeres corredoras un poco anónimas y que se van a presentar a correr en la próxima Veovia, una de las carreras más atractivas. Y más cosas, Óscar, ¿qué tenemos contando? Muy bien, pero espera, que todavía tenemos un poquito más de tiempo. Que te doy un minuto más ahora todos los días, porque el otro día te me quedaste corto y digo, hay que darle un poquito más de tiempo, que esto radiomarca. Sí, señor. Bueno, de una a tres recuerda, también vamos a estar en ese otro deporte hablando de aspectos como el rugby, el balomano femenino y el atletismo. Y se acercan grandes citas, ¿eh? Se abren las inscripciones. Estate atento para la San Silvestre, que es la carrera más bonita y más familiar que tenemos en León y que se celebra ahí próximo al día de Nochevieja y en el que seis, siete, ocho mil personas recorren ese circuito corto, pero disfrazado y en tono nadideño. Pues a partir de mañana abrimos inscripciones, así que todo esto y más te lo contamos aquí en la Radio del Deporte. ¿Hoy hacéis el directo desde aquí? Sí, aquí vamos a estar, ¿eh? Presentes, en frente de ti, ¿dónde estás ahora mismo? ¡Ole! Bueno, te avísale, gracias compañero. Abrazo, chao. Los leoneses que escuchamos Cazurrines pensamos vivir para siempre. O al menos morir en el intento. Somos Cazurrines. La bola de cristal fue un programa de televisión española emitido en los años ochenta que apostó por tratar a los niños como personas adultas. Fue dirigido por María Dolores Rico, quien tras tres años ofreciendo contenidos independientes de mucho éxito entre los jóvenes, terminó siendo censurada por Pilar Miró para que dejara de meterse con Felipe González, Margaret Thatcher o de defender la educación pública frente a la privada. Así es, Justina. Y terminó dimitiendo. Y ese fue el final de la bola de cristal. ¡Gracias! 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 El león, el cerdo es el gocho, los trastos son telares y las piedras son cantos. Y para esto fuimos dieciocho reyes y nuestro reino un gran imperio. Somos cazurrines. Atención pasajeros, ha llegado el momento de que uno de ustedes demuestre que es el que más sabe de León del mundo. Abrimos teléfonos. Muy bien, pues son las 12 y 47 minutos, hemos abierto el teléfono, 987 27 66 80, no, 84 99 93 y a ver quién ha sido el más rápido del oeste. Buenos días, ¿tenemos ahí a alguien? Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Ramón Selma. Don Ramón, ¿quiere usted participar? ¿Usted es de León? No, no soy de León, no soy de León, pero intentaremos a ver qué pasa, intentaremos. Bueno, te explico la mecánica de este juego, consiste en que yo durante 2 minutos y 15 segundos le voy a hacer un montón de preguntas con doble respuesta y aquí con la ayuda de Claudia Cuadrado pues verás si las acierta, si no las acierta y cuál es el número final. No sé, no sé. Bueno, vamos a probar. Concéntrese, ¿de acuerdo? Vale, vale, Oscar. Bueno, pues vamos a ver esa despincha vela para que nos suene. Claudia, prevenido, tiramos la sintonía ya. ¿Por dónde entra esta? Ahí la tenemos, empezamos. ¿De qué estilo es la Basílica de San Isidoro, románica o gótica? Románica. Muy bien, seguimos. ¿Qué discoteca había en José María Fernández, Atlántida o Tropicana? Tropicana. ¿Cómo se llama uno de los parques de José Aguador, Reyes Católicos o Reyes de España? Reyes de España. Muy bien. ¿Quién cantaba Noches de Toysón, deicidas o Cardíacos? Los Cardíacos. Antes de ser los cines Kubrick, ¿cómo se llamaron, Geni o Lemmy? Lemmy. ¿Cómo se llama el río que pasa por la Candamia, Órbigo o Torío? Torío, Torío. ¿Cómo se llamaba en los 80 nuestro equipo de baloncesto, Drasambi o Elosúa? Elosúa. ¿Cuántos habitantes tiene La Bañeza, 10.350 o 15.350? 10.350. ¿Qué rey leonés proclamó las primeras cortes de la historia en 1188, Alfonso IX o Ramiro II? Ramiro II. ¿En qué año murió Genarín? ¿En qué año murió Genarín, 1929 o 1960? 1960. ¿Cuántos metros cuadrados de vidrieras tiene La Catedral, 800 o 1.800? 800. ¿Qué ciudad de España lidera el número de bares por cada 1.000 habitantes, León o Salamanca? León. ¿Cuántos metros cuadrados tiene La Plaza Mayor de León, 4.000 o 10.000? 4.000. ¿Cuándo se celebra la Parpel Weekend, en diciembre o en febrero? Vamos, Ramón. Que se le va a acabar el tiempo. ¿En qué temporada jugó La Cultural en primera división? 55-56 o 70-76... Tiempo. Tiempo, tiempo, don Ramón. Tírame la... 55 creo que era Oscar de 55. Bueno, bueno. Pero, Oscar, te digo la verdad. Es una leonesa que me ha echado una mano, ¿eh? Ah, tenías ahí a alguien que te estaba chivando. Vamos a ver cuál es el cómputo final de respuestas acertadas. Nos lo está haciendo... Bueno, empezamos aquí en casa en el sofá y nosotros lo hemos hecho. Bueno, lo has hecho muy bien, Ramón. Has acertado 10 preguntas correctas. Te anotamos con 10. El próximo martes, el siguiente y el siguiente, recibiremos a otros concursantes. Y el mejor, el que más respuestas correctas nos haya dado, se llevará una estupenda cesta de regalos. Don Ramón, un abrazo muy fuerte. Gracias, tío. Vale, igualmente, Oscar. Buenos días. Buenos días, buenos días. 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 Bien, pues son las 12 y 51 minutos, soy el que más sabe de León del Mundo, hemos inaugurado otra sección que haremos todos los martes. Sobre esta hora más o menos, los más rápidos, los que queráis participar, tenéis que marcar en 987-84-99-93. Señores pasajeros, ya lo he dicho en prosa, pero mi azafata se lo dirá en verso. Si no le gusta León, por ahí tiene la estación. Somos Cazurrines. La franquicia Zona Móvile, especialista en venta y reparación de móviles, nos dedicamos a la venta de móviles nuevos y de segunda mano. Accesorios, seguros, liberación, altas de ADSL o tarjetas prepago. Tenemos un servicio de reparación con recogida y entrega gratis de tu dispositivo solo con llamarnos. Estamos en Alcalde Miguel Castaño XIX y en la calle Villafranca 3, teléfono 987-081315. En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas. En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto. Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas, amueblamos toda clase de espacios únicos. Financiación personalizada. Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76, teléfono 987-171327. Yanda Interiorismo. Decoramos tus ideas con mucha magia. Aquí tiene la cuenta, señor Chamorro. Pagar la cuenta. Qué costumbre más absurda. Somos Cazurrines. ¿Qué tenemos? Las pantallas del avión están listas para proyectar la vida de Brian. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this will help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bear. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance of the hour. So always look on the bright side of death. And just before you draw your terminal breath. Life's a piece of spit, when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Come on, boy. Do that. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Those things happen at sea, you know. Always look on the bright side of life. Then what have you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What have you lost? Nothing! Always look on the bright side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say. Cheer up, you old muggah. Not wrong, you, St. Chris. There you are. See? It's nearly the end of the record. You'll be next in another tune in a minute. Always look on the bright side of life. So your girlfriend's just run off with an Argentinian polo player. OK. Your husband just decamped with a babysitter. And he's from nine. All right. So your team's losing 15-0 at home to Barney. But it's not the end of the world, is it? Come on, cheer up. Moan, moan, moan. That's what people do these days. Especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Come on, girls. Put a kettle on. Have a nice cup of tea. That's it. Always look on the bright side of life. Señores pasajeros, por turbulencias queda prohibido hacer el amor de la fila 13 a la 55. Pongan su líbido en posición vertical y disculpen las molestias. Somos cazurrines. Volarás. Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. Bacalao al ajo arriero. Tras desalar 6 o 8 trozos de bacalao en agua durante 48 horas, se introducen en una cazuela con agua hirviendo, hasta que vuelva a hervir. En una cazuela de barro cubrimos el fondo con aceite y calentamos. Se añade el bacalao escurrido con la piel hacia arriba y posteriormente hacia abajo. Se añade el pimentón. En una sartén freímos 6 dientes de ajo en láminas. Y una vez dorados, añadimos una pizca de pimentón, procediendo a verter la mezcla sobre el bacalao. Opcionalmente se pueden añadir unos pimientos verdes. Finalmente se añaden 4 o 6 huevos cocidos, cortados en mitades. Androja. Ponemos una androja a remojo la noche antes. La escurrimos, la ponemos en una cazuela con agua que la cubra y la dejamos cocer a fuego lento, durante una hora y media. En otra cazuela con agua cocemos medio kilo de cachelos y un cuarto de repollo troceados, con sal durante 30 minutos. Abrimos la androja y la colocamos en una fuente acompañada de los cachelos y el repollo. He disfrutado mucho con cazurrines, especialmente en el descanso. Somos Cazurrines, pura radio leonesa. Bueno, pues hasta aquí este vuelo del tercer programa de Cazurrines desde Radio Marca en el 100.6. Ahora será la 1 y conectaremos con las noticias y a continuación directo Marca León hasta las 3 de la tarde con Michael Rodríguez y con David Alaiz. Y esta tarde también aquí en esta misma frecuencia, a partir de las 7, nuestra queridísima Carolina Rodríguez con su programa en femenino. Bueno, pues hemos disfrutado sobrevolando las noticias, la agenda, esa sección de psicología que tenemos con Álvaro Fernández, la de Siempre Libre, donde hoy hemos hablado con activos y felices. Y bueno, los deportes, lo que hay que oír y todos los días un montón de secciones. Mañana, es miércoles, tendremos dos nuevas. Una encuesta de calle de la mano de Tamarina Hija y también abriremos nuestros teléfonos mañana en una sección que se llama Hable Ahora o Calle para Siempre, para que la gente critique, proteste, reivindicaciones, etcétera, etcétera. Hasta mañana. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí, en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que, ante todo, somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show Entretenimiento, información, cultura y humor.